¡Buenos días chicos y chicas! Soy MrBlackCoffee y estamos aquí en un capítulo nuevo de Underworld ¡Wow! ¡Cámbien la cámara! ¡Wow! Vale, a ver, no sé si os acordáis que en el anterior capítulo conseguimos... ¡Bum! ¡Bum! No sé si fue el anterior o el anterior al anterior Pero mirad lo que tenemos aquí La medallita de la tortuga gigante La medallita del rey de los caminantes del abismo Y la medallita del toro mutante Estamos destrozando cabezas y vidas Mira lo que tengo aquí ¡Vaya tela! Tengo de todo ¿Y qué es lo que quería hacer hoy? ¡Madre mía! ¿Perdigo yo qué está pasando ahí? ¿Por qué? A ver, ya no escalo Ya no escalo A ver, tengo preparado una cosita Porque me he estado dando cuenta Aquí vamos a dejar los niveles de experiencia Lo primero Aunque bueno, en verdad si muero no tiene sentido Porque claro, me muero Pero bueno, de todas formas vamos a dejar los niveles de experiencia Porque me hace ilusión Y así de paso utilizo esto que para algo lo he crafteado ¿A que sí chicos? ¡Sí! ¡Muy bien! A ver, ¿qué es lo que quería hacer hoy? Pues, ehm Estoy dándole vueltas Y va siendo hora ¿Vale? De matar a algún bicharraco Pero como no puedo Eh, a ver, a ver qué es esto Esperaos, ahora os cuento ¿Vale? Madre mía ¿Será por huevos? Madre mía Si es que no caben Si es que no caben Mirar Ay, ¿qué estoy haciendo? Me había equivocado Y los he lanzado En vez de lanzarlos Los he lanzado Pero como se lanza cualquier objeto Al suelo Madre mía A ver Si me salen pollos Esto es mi granja de experiencia No os voy a mentir Chicos Aquí entonces consigo yo La mayor cantidad de experiencia ¿No salen más pollitos? Ah, vale Cada huevo tiene un octavo Eh, de probabilidades De que salga un pollito Eso es Un pollito Eh Cada ocho huevos Que lanzamos ¿Vale? Más o menos es algo así Va que ya acabamos Madre mía Ese pollo se ha llevado un huevazo ¿Vale? Si voy a hacer esto Porque dentro de poquito Iremos a matarlos Conseguiremos pollos Que creo que tengo más pollos Que otra cosa en la vida ¿Vale? Desde que tengo esta granja No me hacen falta Los panes Ni nada A ver Esto fuera de aquí Esto hay que tirarlo A algún lado Porque yo ya no quiero Ya más plumas Porque yo quería antes Que las plumas Te las daban Cuando Eh Matas a los pollitos Pero se ve que los pollitos Dejan caer plumas Ellos solos ¿Qué vamos a hacer ahora? A ver A ver A ver A ver Exacto Voy a deshacerme De las plumas No sé dónde Deshacerme de ellas ¿Vale? Tengo que poner un cubito Con Con Máquema Volcánico Así que vamos a deshacernos Aquí 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 no lo verá nadie Boom Boom Todo fuera Vale Perfecto Vámonos Aquí Vámonos ¿De dónde sales? No he hecho nada Simplemente he venido A ver si estaba La lámina En su lugar Vale Y ahora sin más dilación Nos vamos al Nierder ¿Por qué? Porque esto tiene Hoy tiene Un Un secreto Tengo un secreto Esto tiene Eh Eh Ah vale Muy bien Eh No hemos oído Un Gastly Por aquí Sí Vale Pero se ve que el Gastly Él A nosotros No nos ve Si no nos estaría disparando ya Me he traído la pala Porque El otro día me di cuenta De esto Ah vale No es con la pala Pues yo creía que era con la pala Pues me di cuenta De que había Este material Se me ha roto el pico Ya lo he visto todo Vale Pues vamos con esto Ah ¿Dónde estás? Pero tío No me rompas esto tío Que estoy Que quiero esto tío No me lo rompas No me lo rompas Déjame en paz A ver Vamos a coger esto Pero Adiós consigo algo ¿No? Sí La Onyx Exxens Esto es un material Que sale en el Nether Cuando le place ¿Vale? Porque Creo que solamente he encontrado Dos sitios Donde tengo este material Aquí Y aquí Perfecto Yo creo que con este poquito Nos sirve Yo no creo que haga falta más ¿No? En teoría Este pico tenía Toque de sada Pero claro Todo no va No Ah Vale Menudo golpe Que me lleva Me voy a Me voy a Me voy a Me voy a Déjame en paz Déjame en paz Perfecto Perfecto chicos Nos hemos ido Sin llevarnos Un bolazo Del gastle 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 O como lo queráis Llamar Vale ¿Qué quiere hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Ha caído algo? Bueno va Si no me equivoco Tengo que venir Coger un libro Aquí Un libro Y era así ¿No? Otro libro Por cierto Ya tengo Tres libros Chicos Perfecto Vale Este era el libro Que yo quería ¿Por qué yo quería este libro? Porque es el libro Del caos Del caos Mikon Del necronomikon Una movida ¿Vale? Mirad Boom Del caos Pues bueno chicos Lo he intentado Varias veces Y creo que este libro Me crasea Así que bueno No puedo utilizar el libro Así que ¿Qué le vamos a hacer? Lo tengo todo en mi cabeza Es una pena Que me crasee Porque bueno Os quería enseñar A ver donde tengo yo aquí A ver donde tengo yo aquí Line Feather No Esto Perfecto Infraladrillos Los venimos aquí Y cocinamos más infraladrillos ¿Qué más teníamos que hacer aquí? ¿No ves? Aquí sí que es Era infraladrillos Y polvo de piedra luminoso ¿Vale? A mí sí que me ha dado tiempo ¿Vale? Lo hacemos así Y hacemos ¡Saga! Muy bien Esto es Aquí no va Esto va aquí Muy bien Ahora ponemos el polvito aquí Y me cojo alguna que otra piedra luminosa más ¿Vale? A ver En teoría Lo que hay que hacer es Una especie de De altar ¿Vale? De altar oscuro De oscuro altar Oscuro altar Como lo queréis llamar Y si no me equivoco Yo pongo esto aquí Y se cocina Perfecto Vale A ver como era Teníamos que construir algunas que otras Losas Un poquitín A ver así A ver así Ahora hay que buscar el sitio Lo pongo aquí al lado Lo pongo aquí Lo pongo aquí a la de una Lo pongo aquí a la de dos Y lo pongo aquí Porque lo tengo cerquita de casa Esto 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 Ya esto Muy bien Vamos a poner aquí Más Antorchitas Para que esto tampoco quede A oscuras A ver No os quejaréis de antorchas Lo tengo todo Antorchado Y vale chicos Vamos a hacer un pequeñito corte Porque ya que no puedo mirar el libro Vamos a ver como se hace En una imagen Y ahora vuelvo Y bueno chicos Ya estamos aquí Pero creo que no me cabe aquí el altar Vale No os voy a mentir Creo que aquí el altar No me cabe para nada Pero es que tampoco tengo mucho sitio Yo para hacerlo A ver A ver si no me equivoco Harían falta 5 6 7 8 9 9 9 por 9 9 por 9 Yo no se donde me cabe eso A ver A ver A ver Pensemos un poco Parémonos a pensar A ver A ver Voy a quitar el cementerio No hay otra cosa que hacer No me caben más A ver Uu 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 Perfecto Es que Me da miedo que haya encrapaz Que es creeper en inglés Y me pete todo Así que vamos a comer un poquito de pollo Rico pollo Al parmesano Por ejemplo Y vamos a romper esto Porque sinceramente No lo uso Y tampoco es que quede super guay Aquí el cementerio Porque es una ciudad llena de vida Llena de amor Llena de luz Llena de ilusión Vale Ya no quiero Cementerios Por favor Cementerios Aquí estamos En un mortuorio Aquí O que esto tiene que ser algo alegre Así que vamos a poner aquí El altar del caos y del mal Ja 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 Hombre lo puedo poner Alrededor de las tumbas Como si fuera más Tenebroso todavía Puede ser Puede ser Darme tiempo A ver que quitemos esto Y hacemos aquí el altar Así Vamos a quitarlo Vamos a quitarlo todo Y luego ya Pondremos las tumbas Más 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 tarde Vale Aquí Aquí Ja 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 Muy bien Esto se puede quitar No hay ningún problema Esto no lo sé A ver, se romperá ¿Me explotará en la cara? Sí que se puede quitar, sí, muy bien Lo único malo Es que he tardado un montón en quitarse esto, ¿vale? Pero, bueno Por favor, muy bien, muy bien Muy bien, vamos, vamos Algún día, vamos Chicos, perdonadme por no tenerlo preparado del todo Pero yo creía que esto iba a ser Bastante más sencillo Y creía que no me iba a crasear el libro ¿Vale? No os voy a mentir El libro me funciona fuera de este mundo ¡Hala, hala, hala! Por mirarme la mano Es que... Esto aquí Vale, ahora tengo que quitar el árbol Vamos a por un hacha, a por un haxa Madre mía, menuda pollada Mira, los pollos se buguean Y parece que estén dentro y están fuera Menuda pasada A ver, lo primero que necesito Dos palitos, muy bien Todas las tumbas, pues las voy a dejar aquí las tumbas Esto aquí, la flor también, esto aquí Esto aquí, esto aquí, esto aquí Y... Por ahora no voy a dejar nada más aquí ¿Vale? Voy a hacer también Una lámpara Que puedo hacer una lámpara más Muy bien Eh... Hierro No, roca Roca mismo Porque total, lo quiero para una vez Solo Y vamos a hacer un hacha de estas De las que rompen todo el árbol Porque no me apetece ahora Ponerme a mí a romper el árbol Porque este árbol es de los que tiene maderas Eh... complejas Y mientras tanto Tenemos aquí a nuestra A ver... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Vamos, que hoy vamos a hacer Dos grandes avances Chicos A ver... Muy bien Esto, a ver Si se rompe todo Como yo creo que se va a romper Y se rompe todo Madre mía Ahora esto Como no me hace más falta Pues lo dejo aquí Vale, ahí Para luego Vamos a romper un poquitín Las hojas Para que no me mareen Las que están más bajitas Muy bien Muy bien, muy bien Hojitas fuera Y perfecto Ya tengo aquí Una gran extensión De zona Donde hacer El... El altar El altar El altar Del mal ¿Vale, chicos? A ver Si limpio un poquitín El suelo Porque De verdad Yo no tenía previsto Hacerlo aquí No tenía nada previsto Hacerlo aquí Vamos a poner la flor aquí Estas siete flores Por aquí Para que parezca así más Floripondio todo Esto aquí Y vamos a tirar aquí también Las semillas Que nos hacen mucha falta Y esta lleva fuera Muy bien A ver Vamos a ver Vamos a mirar la foto Que me han pasado A ver la foto que me han pasado Son... Vale, muy bien Muy bien Es Con... A ver Vamos a hacerlo bien Es Esto aquí Y esto es Ahora Aquí Uno, dos y tres Perfecto Ahora cuento Uno, dos, tres Otro aquí Uno, dos y tres Otro aquí Perfecto Es uno, dos y tres Uno aquí Uno, dos y tres Otro aquí Eh... Si os... Si no os aclaréis mucho Chicos No os preocupéis Porque en verdad En el libro Pone como hacerlo, eh Simplemente es que a mí Pues no me sale Vale, perfecto A mí el libro me ha dicho que Que no Que no hay tutía Vale, perfecto Ahora otra vez ahí Es que así de paso Hacemos parkour Parkour Ahí Vale Vale Eh El maldito árbol Ya me ha fastidado el parkour Vale, perfecto Y ahora en el medio Si no me equivoco aquí Así No sé si es Vale, no lo sé Si es con losas O con infraladrillos grandes Pero tengo de todo Así que es lo que vamos a hacer ahora Vamos a entrar por aquí Y os voy a enseñar la parte que yo no sabía Vale, chicos Venimos a una crafting table Por favor, la puerta Que le pase a la puerta A una crafting table Y hacemos lo siguiente Cogemos esencia de onix Hacemos un círculo Y nos salen Las onix Cogemos ocho onix Y ponemos un infraladillo en medio Y nos tenemos aquí El El núcleo del Del altar De sangre Bueno, del altar De caos Del caos Del mar Del mal Madre mía Hoy no sé hablar, eh, chicos Y aquí En teoría Lo tendríamos que poner aquí Así que en verdad No serán No serán losas Por lo que me estoy viendo O tendré que poner Una losa en el medio Y tocarlo No, no hay tutía Vale Perfecto Tengo ocho Me va a faltar uno Esperemos que funcione, chicos Porque en verdad es así A lo mejor tengo que hacer Toda la estructura Y luego poner El núcleo, ¿no? Vamos a hacerlo así A pesar, a ver No vaya No vaya a ser que sea con Vale, muy bien Y ahora ponemos aquí Las Luminous stones Aquí, muy bien Una Dos El Uh, el árbol Mirad la madera Donde me ha quedado, tíos Madre mía, la madera Pero sí Si tú en teoría Le das con el hacha ese Se rompe toda la madera La madera La madera La madera Vale Otra piedra aquí Madre mía El árbol Cuánto me va a dar por saco Otra aquí Otra aquí Y una más O sea, dos más Creo que me faltan Va, chicos Va Y en teoría Ya está Y bueno, chicos A ver, he estado viendo Cómo hacerlo Y me estaba equivocando En verdad No era con Así Vale, no es con piedra luminosa Sino es con Lámpara de redstone Y en teoría Ya estaría hecho Es bastante sencillo Así que vamos a probarlo Y si no me funciona Pues hombre Yo ya lo investigaré Por mi cuenta Porque como Se me buguea el libro Y se me buguean Varias cosas Digo, no vaya a ser Que esté todo Bugue Vale, muy bien Vamos a hacer eso Del redstone No tengo redstone No tengo redstone Por una vez en mi vida No tengo redstone Madre mía La pollada padre Que tengo aquí Me encanta decirlo Vale, no os voy a decir que no A ver Aquí tengo Nada más Lo tengo todo allí Además Creo que tengo un montón De lámparas Si no las he gastado todo Haciendo esta tonta Que me encanta Y no tengo dos Vale, perfecto Dos Esto aquí Muy bien Ahora si no me equivoco Un, dos, tres y cuatro 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 Perfecto Serían Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Falterían dos Perfecto Muy bien Vamos a hacerlo Como no me funcione Pues ya tengo un montón De lámparas de redstone Pues pues oye Pues para lo que yo quiera Pues para mis cosas Para mis cosas Maravilloso Vamos a dejar aquí la madera Ya que estamos Y vamos a dejar aquí el polvo este Muy bien Y va por favor Que tengo muchas cosas que hacer En este episodio Y no quiero que se me quede cortito Ni lleno de cortes ¿Vale? Ahí Ya está lleno de huevos esto Madre mía Madre mía Madre mía la huevada Padre que tengo aquí Vale chicos Voy a tener que empezar ya A matar pollito Espellito Pero no sé tampoco Cómo matarlo así En plan automático Yo por ahora me meto ahí dentro Y empiezo a dar tortasadisto Y así niestro Y lo tengo todo Pero claro Yo no quiero eso No sé Algo más así Más automático Lo miraré Lo miraré también Me lo apunto Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Y ahora tocamos Madre mía Y el árbol se me quema Claro que sí Bueno en verdad No se puede quemar nada más Que el árbol Así que déjalo ahí Que arda Que arda Vale Y ya tenemos aquí Nuestro infusión altar Y no llego Vale perfecto Vamos a mirar un poquitín A ver lo que se puede hacer Y lo que no se puede hacer Aquí con el Arroba Chaos Craft Muy bien ¿Qué nos faltaría? Pues las chaos gem Lo principal Porque si las chaos gem No hacemos nada Porque por ejemplo La varita del caos Es una chaos gem Y un palo Vale A qué mala hora Dejé allí La mesa de crafteo Vale Podría haber hecho Una mesa de crafteo A ver si puedo A ver A ver A ver Perfecto Ya tengo pa' una mesita De crafteo Madre mía Si es que pienso en todo Si es que pienso en all Esto se podrá dejar aquí Sin que afecte mucho A ver Muy bien Y también me hace falta Otro trozo de madera Porque claro Querré hacer palitos ¿No? Vale Madre mía Todo por no ir a por la madera Vale Muy bien Muy bien Muy bien Chicos Muy bien Lo estamos consiguiendo Así Muy bien Ahora es Tenemos la esencia La soul essence Que para construirla O para craftearla Simplemente se necesita meter La onyx essence En el horno Con carbón Y la soul No No es esto No Vale La esencia del caos Pues como se Madre mía No No es con esto Chicos No puedo hacerlo Necesito Una gemita de estas Para empezar Vale 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 Ya lo entiendo Todo esto Esto se consigue En las dungeons En las dungeons El al dungeon Del desierto Más que nada Vale Que son las dungeons En las cuales Puedes encontrarte Ese tipo de cosas Así que vamos a parar Un poquitín de esto Vamos a dejarlo un poquito En tiempo muerto En death time Aquí Vamos a meter aquí Todo lo del Chaos craft Aquí así Y ahora vamos a seguir Porque tengo un par de cositas También que yo quería Enseñaros Vale ¿Dónde está la flor? La flor la quiero yo La flor la quiero yo Aquí Pa' ti Vale ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues tengo aquí Un par de craftellitos Preparaditos Muy bien Diamantes en el medio Esto así Esto aquí Y tenemos Pilones de maná Como este libro Si que lo puedo abrir Os voy a enseñar Lo que quiero hacer Quiero hacer El encantador de maná Que es bastante sencillo Vamos a visualizarlo Y se puede poner aquí En teoría Si ¿No? Aquí Vale No ¿Cómo era esto? Por favor Así Clic derecho Sobre cualquier bloque A ver No lo voy a hacer Porque es bastante Madre mía Es que es complejo De hacer No, no es broma Vale Y ahí se me ha quedado Perfecto chicos Pues voy a hacerlo así Debajo tierra Me ha molado bastante Uno Dos Esto es obsidiana Si lo ponemos mal Ahí también va otro de obsidiana Ahí creo que no Aquí creo que no va nada de obsidiana Vale Bueno Si se nos fastidia Ya sabemos donde venir ¿Vale? Ponemos esto aquí Aquí Y hacemos la estructura Que nos dice el libro Y ahora nos faltarán Algunas que otras flores Pero para ello Tuvimos un montón De recolección de flores Ahí ¿Vale? Y si nos salimos un momento Y las cogemos Que tampoco pasa nada Ay que me caigo Vale Muy bien Muy bien Y me queda uno Así que si que habrá aquí Que ponerlo Si Yo creo que si Perfecto Vamos a por nuestro bloque De lápiz lazuli Muy bien Lápiz lazuli Aquí Ah digo ¿Qué pasa? Que son las flores Que se acaban Muy bien Vale Una A ver Me haría falta Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez flores No me hace falta Diez flores Místicas No pone que sean iguales Así que vamos a hacerlo De distinta forma Porque de ninguna Tengo diez Vale Perfecto No No de las verdes No tengo diez Ay que mala suerte Hombre Vale La flor mística Se puede poner Una flor aquí Una flor aquí Que mala suerte Que haya habido ahí Una Vale Una flor aquí Vale No aquí tiene que ir Tierra Pues vamos a picarlo ahora Vale chicos Porque ahí Tiene que ir Maldita tierra Me cachis en diez Vale Vamos a hacer aquí Un change Bastante guay Tierra Y tierra Vale Aquí ponemos esta flor Aquí también hay que hacer un change Madre mía Ponemos una flor Ahora ya serían las flores verdes Muy bien Ok Y si no me equivoco Aquí van los pilares estos ¿No? Los pilares de maná No Arriba Vale Perfecto Perfecto Espero que no rompa Espero que no rompa Madre mía Ya me veía yo cagado Muy bien Muy bien A ver si funciona A ver si funciona Y en teoría Tenía que estar ya O serán diez flores iguales De cualquier color Vale Seis pilares de maná Y un bloque de lápiz La azul Vale Una vez Ha construido Haciendo clic derecho Con la varita de tal Vale Muy bien Haciendo clic Una merde Hace nada Vale Es que creo que este Lo hemos puesto bastante mal ¿No? Vale Ya sé por qué no nos ha salido Porque en verdad Este pilón Lo hemos puesto Estructura completa Vale Que guapo Chavales Esto si que es un mod Y no el craft ese El craft este Vamos a ver A ver Si no me equivoco Ahora esto sirve Para encantar cosas Vale Tiene que estar alimentado Por una chispa Por la chispa Adecuada Que bueno me ha quedado Que bien me ha quedado Eros del silencio A ver Perfecto No tenía yo por aquí Una pila No tenía yo una pila Una pila Una pila Una pila Vale Muy bien Una pila Y a ver que tengo más aquí Aquí tengo una pila No Aquí tengo la tableta Y dime que tengo un manaspreader Por dios de mis amores Y un manaspreader Vale Muy bien Vale Vale Vamos a poner esto aquí Vamos a soltar la tableta Para que se vaya vaciando De manas Ahí muy bien Y vamos a colocar El manaspreader Aquí arriba Vale Ahora con esto Hacemos así Y en teoría ya funciona En teoría En teoría Vale Vamos a leerlo otra vez Vale Pulsa Para usar el encantador Se debe poner Haciendo clic derecho El objeto a encantar En el propio encantador Y deja caer los libros encantados Dentro del círculo Vale Vale Vamos a ver Esto ya ha acabado de dar toda la mala que tenía Me lo llevo Vamos a encantar un objeto ¿Vale? Vamos a encantar un objeto Vamos a coger un libro aquí En teoría los libros No los consume Así que vamos a poner Saqueo 3 Por favor ¿Eh? Digo Me quedaré aquí para siempre No podré salir Y vamos a ver Si esto funciona ya Me cago la pata abajo Esto tiene Saqueo 3 Es lo malo Vamos a por una espada Que no tenga Saqueo 3 Y se la vamos a poner Por favor Muy bien Muy bien Muy bien A ver Alguna espada Que mole bastante Perdición de los artrópodos No mola nada Afilado 2 Va Afilado 2 Que quita 8 Está bastante ¿Eh? Muy bien chicos Lo que puedo hacer Es llevarme la espada de reserva Por si se me rompe la otra Eso también está muy bien Haciendo clic derecho Con el objeto a encantar ¿Vale? A lo mejor no entra Porque ya está encantado Madre mía Tú Pero Es que tengo que pensar yo aquí en todo Vamos a por una espada Que no esté encantada A ver Vamos a por una espada Que no esté encantada A ver A ver A ver Tampoco quiero unas Esto 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 Está de nuevo Sin encantar Me cacho Y se tiene Para poder salir Para poder salir de aquí Madre mía A ver si ahora se puede En teoría es así ¿Eh? Clic derecho Muy bien Ya dejamos a caer el libro aquí Y ahora funciona chicos Mirad como cambia de color Hay que decir Que este mod Está muy Muy Guapo En teoría No sé cuándo tiene que parar El libro está Dentro Está absorbiendo mana Eso sí que es verdad Porque mirad La lucecita es verde Pone que tarda bastante Están saliendo dibujitos Encima de los pilones A ver si está bajando la mana La mana aquí no baja nada Vale A ver Vamos a dejarlo un momentín ¿Vale? No vaya a ser que el toque Y la cague Ya sabéis que este mod Es muy dado A deja caer las cosas Ya lo sabéis Ahora parece que No hubiera consumido más mana ¿Eh? Vamos a dejar caer el libro Ahí encima Y si cojo el libro Y clico Así también A ver Tengo que dejar caer el libro En el círculo Pone En el círculo Y pone que tarda bastante ¿Vale chicos? Así que vamos a dejarlo A ver si funciona Y si funciona Pues bueno Ya pondremos ¿Y si tengo que alimentar Los pilones? No No pone nada de eso ¿No? A ver Vale Los objetos que ya han sido encantados No se pueden colocar en el encantador Perfecto Para empezar a encantar Haz clic derecho En el encantador Calaverita del bosque En el bosque Analizará los libros cercanos Y al acabar Un círculo mágico Aparecerá Indicando que los libros Pueden recogerse De forma segura Bueno Yo no he visto Que aparezca Ningún libro ¿No? ¿Los estarán Analizando aún? Me parece Que gaste Mana de vez en cuando Vale Una vez el encantador Empieza El encantador Necesitará Mana Muy bien Se pueden suministrar De dos formas Con pulsos de mana O con chispas cercanas Encima del encantador Vale Esa forma es mucho más rápida Cuando se acumula El encantador Finalizará Y el encantador Se publicará el objeto Vale La cantidad de mana Depende de la rareza Vale Si cualquier libro Contiene más de un encantamiento Vale Muy bien Durante el proceso del encantamiento El objeto no puede ser retirado Hasta el proceso se ha completado Ten en cuenta Que si en cualquier momento Se elimina cualquier componente Se revertirá A su forma original De bloque de lápiz La azul y Vale Perfecto Pone que esto está Dándole más caña Que nadie Dice que tarda Un montón Así que vamos a dejarlo Chicos Y a ver si cuando venimos Lo tenemos hecho Desde por ahora Vamos a dejar aquí La tableta Vamos a dejar la tableta Que se rellene Así Vale Y que más A ver Teníamos hecho esto Que es lo que quería hacer yo Hemos intentado hacer Lo del Chaoscraft Pero nos faltan Cositas De dungeons Así que voy a planear Viajes a dungeons Mirad que Que guay Me está quedando Todo lleno de mold Lleno de vida Lleno de luz Lleno de ilusión Vale Así que vamos a plantar Estas dos flores aquí Y vamos a por Pollos Chavales Menuda Pollada Padre Y además Como los Que molos El pollo está cocinado Es que ya es increíble Vale 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 Vamos a lanzar huevos Porque si no No puedo coger Nada más Esto es así Vale Que es esto Que es eso Que hay Trofeo de pollo Que cosa más guay A ver Ahora luego lo sacamos A ver A ver A ver A ver Vamos aquí A recoger Más cosas A ver Que tiene esto Madre mía Si hay huevos Tío Pero porque ponen Tantos huevos Va Afuera Eh Pero esto no Ah si Vale 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 Tengo Se me ha rellenado La cantidad de pollos Cocidos Que tengo ahí Vale Vamos a ir echando Aquí más huevos Madre mía Estoy de lanzar huevos Hasta las narices Ya eh Perfecto Y ahora vamos a seguir Matando pollos Ahí Pam 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 Lo que voy a hacer Va a ser un lanzador De huevos automático Eso si que lo podemos hacer Y estará muy guay Un lanzahuevos Vale Ya no puedo coger los pollos O si Si vale Muy bien Tengo mucho espacio Hay que dejar esto Bastante limpio Para que no te agobien En 3 o 4 episodios Vale Hay que matar solo a los adultos Porque los pequeñines Hay que dejarlos crecer No gracias Muy bien Vale Y vale Perfecto 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 Vamos a lanzar huevadas Aquí La huevada Padre Vamos a hacer esto Mientras nuestro Convertidor de mana Este que acabamos de hacer Nuestro encantador Encantamiento Encantástico Nos encanta La espada Con saqueo 3 Que luego a lo mejor Es culpa mía Y el saqueo No se puede poner ahí Que va a ser lo más normal Vale Esto Luego no se si lo voy a cortar Porque me esta dando Mucha paliza Vale Me voy a llevar los pollos Les voy a dejar Es que las plumas Dan un patio Vamos Vamos a dejar aquí Las plumas Esto No Plumas No Madre mía Si hay plumas Madre mía Vale Y mira Hablando de hambre Tengo mucho hambre En la espada La espada esta flotando El libro ha desaparecido Me encanta Y en teoría La espada esta ¿No? Vale En teoría Por aquí No te lo puedes llevar Hasta que no Se haya hecho todo Vale Perdí un libro Con saqueo 3 Es una pena No te voy a mentir Pero bueno Vamos a ver Si el encantador funciona Es que si es así No gasta experiencia ¿Eh chicos? Vamos a hacer el pollo Muy bien El hago sitio Donde haya Si puede ser Carbón Los huevos Los vamos a dejar aquí No se puede Pues dejaré los huevos Porque tengo mucho sitio Pero vamos a poner La estatua del pollito Toma Ya tengo dos estatuas Chicos Y bueno Esto es todo Lo que vamos a hacer hoy ¿Sabes? Porque esto va a tardar Mucho más De lo que yo esperaba ¿Vale? No podía poner un indicador De cuanto le queda ¿No? Esto estaría mal Aquí todo se indica Menos esto A ver Hay que decir Que la animación Está muy chula Me ha molado Todo bastante Pero lo que sí Que tenemos que hacer Es conseguir Gemas De estas que os he dicho En una dungeon Vamos muérete ahí hombre Para poder empezar Ya con el Con el Chauscraft Para craftearnos Las cabezas De De Wither Para matar al Wither Que es lo que me apetece A mi ahora mismo ¿Vale chicos? Así que bueno En el próximo capítulo Vamos a hacer una expedición A alguna dungeon Y nada Esperemos que el viaje No sea fructífero ¿Vale chicos? Gracias por verme Perdonarme Mis Atraso o retraso Si tienes que mirar cosas Y ha sido un placer chicos Hasta el próximo episodio